Oye, pero yo te vi muy emocionada hace unos días en Las Vegas, mi hija, pero es que tenías al sol de México aquí, tenías al potrillo aquí, ella no escatimó en gastos y fue a primera fila. No fui yo, fue mi marido. Ay, ya sé, mi marido, la verdad. Era un amor, Martín. Oye, o sea, todas las noches. Es que no soy tan fiestera y todos los días. Bueno, pero cuéntanos. Vámonos de fiesta. ¿Cómo estuvo Luis Miguel? Luis Miguel, cuéntanos. Estuvo muy bueno el concierto. Y sí, cantó así. Sí, pero estaba como enfermito en la garganta. Lo único que sí me daba, yo que la verdad soy fan de toda la vida, de su música, yo estaba sufriendo por él así de, no, ya déjenlo irse a tomar un tecito de miel con limón. Ya, por favor. Nosotros cantamos, yo canto por fin. No, pero nos ponía a cantar y todos ahí cantaban. Oye, ¿y bailó, bailó? Bailó, cantó. ¿Pero quiso bailar? Lo vio todo. Ay, sí baila bien. Y bueno, y me tocó un ratito de cara de... Estaba Michelle ahí. ¿Y la viste, la saludada? Sí, la saludé así de lejecito. Ajá. Este, ahí estaba Alex Baster y su hermano. También. Entonces, sí. Y Danilo, el prometido de Michelle también estaba ahí. No lo vi a él, fíjate. Él estaba al lado. Ah, tío. Ay, tienes que ir. Tengo que estar en todo. Porque yo estaba con el sol así. Pero te gustó el concierto. Me gustó el concierto. Me gustó el concierto con el potrillo también. O sea, bien lindo. ¡Échale mi Jackie! Me dice. Me dice, marquinarme cosquillas para que cante bien. Si supieras que no canto. Oye, y hablando de sorpresas, Jackie, todo este evento, por supuesto, que la moda se hace presente. Ya tienes idea de quién te va a vestir. ¿Qué color vas a usar para la alfombra? Porque te puedes cambiar unas cinco veces. ¿Cuántas veces te cambia? Te voy a decir, yo siempre me peleo con Mary Black, que es nuestra productora. Y a ella le dicen, Jackie va a conducir. Yo no sé si ella sea la que decida que voy yo, porque la quiero mucho y me quiere. Pero es de que Jackie, no, Jackie, no. Por favor, Jackie, que va a pelear con sus cinco cambios de vestuario. ¿En cuánto tiempo te cambia? Es lo que yo le digo a Mary. Le digo, tú dame tres minutos y yo me cambio. ¿Ah, sí? Peinado, maquillaje y vestido en tres minutos. Eso es mentira, Jackie. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, 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 es bruto. Hemos hecho ese milagro. Y pregúntenle al lado a Carlita, que están aquí conmigo. Sí, se puede. Con un buen equipo que casi casi me paro. No te paro y te lo hacen por ti. Me cambian, me dicen, me van a traer. Ya, corren. Y el público, me quito los zapatos, corro sin zapatos. Al público le encanta, le encanta ver todos los cambios. ¿Cuántos tienes planificados para Billboard? Si Mary me lo permite. Mary, Mary. Yo quiero cinco en el escenario, más el de la alfombra. Este es mi mundo feliz, pero hasta que tengamos el guión así bien establecido, ya vamos a saber planificados. Ahí saben los tiempos. Exactamente. Entonces, oye, tú ahora estamos ya hablando con los diseñadores. Qué rico. Tienes alguna superstición o algo así, porque hay gente que para ir al escenario a veces que sí con el pie derecho, don Francisco con el palito. Bueno, yo me persino. Siempre me persino. Hago mis ejercicios de vocalización para que no se me leen la traba. Exacto. Y nada, encomendarme a Dios, disfrutar mucho. Siento siempre esas maripositas antes de empezar un show como este. El día que no sientes esas mariposas y ese nerviosito, entonces ya me retiro. Tú ya eres muy pro y de verdad que te va a ir súper bien. Eres la más hermosa, la más linda. Gracias. Gran mamá, gran esposa y gran hija. Y nuestra consentida aquí de la mesa. Así que gracias por estar aquí con nosotras. Feliz de la vida. Y nos vemos en cinco de los meses. ¡Cinco! ¡Cinco!